Marcela, las FARC han dicho que si no hay cese al fuego, continuarán atacando bases militares, me refiero al grupo de Iván Mordisco. ¿Qué dicen los congresistas de esta presión del señor Mordisco? Pues Julio, ante esta delicada situación queremos conocer justamente las opiniones que hay en el Congreso de la República luego de esas amenazas que lanza el Estado Mayor Central. Saludo en primer lugar al representante Julio César Triana, él hace parte del Partido Cambio Radical. Representante, buenos días. Marcela, buenos días, gracias por la invitación. Pues es muy lamentable el comunicado expedido por las FARC ayer que no solamente sigue generando temor sino incertidumbre, especialmente en los territorios donde estamos padeciendo un recrucimiento de la guerra en enorme cantidad. Y le quiero decir, Marcela, a usted, a todos los oyentes de la W, que ese comunicado hay que leerlo entre líneas porque sin duda alguna amenaza a los medios de comunicación que están contándole al país lo que está pasando. Amenaza al Congreso por tomar decisiones en torno a la reforma a la salud y como si fuera poco amenaza a la comunidad o a los colombianos que viven cerca de las estaciones de policía y del ejército. Colombia tiene 1.105 municipios. Habría que revisar en cuántos de esos 1.105 municipios la comunidad por alguna razón, no porque quiera, le ha terminado viviendo cerca o en el área donde están establecidos la policía y el ejército. Así que eso no puede ser, la FARC no puede pedir cese al juego, pero mandar este mensaje intimidatorio que lo que genera es incertidumbre y temor en la población, especialmente en las regiones donde estamos viviendo difíciles momentos en materia de seguridad. Sí, representante, permítame un momento, vamos a saludar también a su colega del Pacto Histórico, Heráclito Landines. Representante, buenos días. Hola, Marcela, buenos días. Un saludo especial a todas las dientes de la W. Representante, más allá de esta protesta y estas amenazas de las disidencias de las FARC por cuenta del levantamiento regional de ese cese bilateral, el propio ministro de Defensa le ha recomendado al presidente de la República que levanta definitivamente esa medida que no está sirviendo para la paz, sino por el contrario, para el fortalecimiento y para la expansión territorial de las disidencias. Las atacan a la fuerza pública que está de cierta forma amaneatada. ¿Usted por qué cree entonces que el presidente mantiene hasta esta hora esa generosa medida cuando lo que está haciendo el Estado Mayor Central es responder con amenazas e intimidaciones? El presidente de la República es un hombre que se le ha jugado por la paz en este país desde muy joven y él es un hombre consecuente con eso. Sin embargo, creo que es el momento en que el Estado colombiano y que desde luego es nacional se suma a una posición mucho más fuerte con respecto a las disidencias de las FARC. El Estado no puede ser tan generoso, en un tiempo tan permisivo en algunas ocasiones, cuando desde el otro lado se le dan todas las condiciones para iniciar un proceso de paz, para avanzar a la construcción de la paz, se responde de esta manera, sobre todo atacando a la población civil. Creo que lo que ha dicho el ministro de la defensa es correcto, las fuerzas militares y de policía deben a sí mismos proteger a todos los colombianos en cualquier escenario, incluso iniciando un proceso de paz. Creo que las disidencias de las FARC no son conscientes de la realidad del país y creo que en ese escenario le están faltando, no los gobiernos, sino los colombianos, en su compromiso, como lo han dicho, de iniciar un proceso de paz. Para llegar a un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Representante Triana, ¿tiene sentido mantener esta mesa de diálogo? Se lo pregunto porque el mismo Estado Mayor Central está dividido. De hecho, hay tres bloques, el occidental, oriental y central, que no asistieron a la reunión de la mesa con el gobierno nacional. ¿Con un Estado Mayor Central dividido vale la pena seguir dialogando? Es que no vale la pena un diálogo cuando no hay acciones puntuales de una de las partes, en este caso las disidencias de las FARC, porque lo que han aprovechado es este cese al juego para crecer, aumentar en sus pilas. Y lo digo con sinceridad, esta división puede ser, entre otras cosas, una estrategia de ellos para seguir creciendo. Las cifras que entregó la Defensoría son realmente alarmantes, Lucas. Es que pasó las disidencias de tener 3.000 hombres a tener 3.000, o sea, aumentó 200%, pero adicional a ello, la misma Defensoría ha certificado como el 68% de los casos de reclutamiento es de menores. O sea, están reclutando menores, están creciendo en todo el territorio nacional y estas aparentes divisiones nos ponen a pensar mucho a los colombianos que puede ser una estrategia para mantenerse en la guerra y para mantener grupos muy fortalecidos. Claro, representante Landines, en ese sentido, también quiero preguntarle lo mismo, ¿por qué insistir en una negociación con un grupo que no da muestras ni da de voluntad de querer hacer las cosas bien? Y si, por ejemplo, le falló al proceso de paz que se firmó en La Habana, es que no es la primera falla que cometen. Yo creo que cuando se está en un país en guerra, es importante hacer todo lo necesario para alcanzar la paz, y esa es la propuesta del presidente Gustavo Petro. Vamos a hacer una negociación de paz, incluso contra viento y marea, y todo lo que recomiendan los asesores internacionales en estos casos es no levantarse de la mesa. Sin embargo, eso no significa que las fuerzas militares y de policía sigan con sus operaciones, actúen en defensa de los colombianos. Y yo creo que hay que insistir en la negociación, pero al mismo tiempo el Estado muestre su fuerza. Por el otro lado, se tiene información que Iván Mordisco se está quedando solo y asume esta posición más beligerante para tratar de empoderarse. Pero el Estado colombiano creo que está haciendo bien a largo plazo una negociación de paz, porque es que estamos en guerra, ¿no? Es que la guerra comenzó el 7 de agosto del 2022, es que venimos en guerra y el presidente Gustavo Petro se la está jugando. Sin embargo, con un pulso firme que significa que las Fuerzas Armadas sigan sus operaciones. Agradecemos a nuestros invitados desde el Congreso por sus opiniones sobre las amenazas que ha emitido el Estado Mayor Central.